A Guancho le dice a su mujer que enamora mucho A Guancho le dice a su mujer que enamora mucho Que nada más que se lo lleve en bella está muy viejucho Que nada más que se lo lleve en bella está muy viejucho Y le dice yo soy el varón Que nada más duro no vuelve a bella está muy viejucho Que nada más duro no vuelve a bella está muy viejucho A Guancho le dice a su mujer que le gusta el rojo A Guancho le dice a su mujer que le gusta el rojo Que se pasa la vida en beber y de panfarrón Que se pasa la vida en beber y de panfarrón Y le dice yo soy el varón mami Que nada más duro no vuelve a bella está muy viejucho Que nada más duro no vuelve a bella está muy viejucho William está rompiendo los pueros otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!